Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el próximo jueves se reunirán el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales para reactivar la mesa creada en el año 2013. Se revisarán los compromisos adquiridos. Para el próximo jueves se realizará la reunión entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales para activar la mesa de trabajo que se creó en el año 2013. Sí, a ver, en respuesta a la solicitud hecha por las organizaciones sociales en el paro que arrancó la semana anterior y de acuerdo a los diálogos sostenidos con el Gobierno Departamental y los acuerdos firmados mediante acta con el Gobierno Departamental las organizaciones sociales tomaron la decisión de suspender el paro temporalmente mientras se obtenía respuesta del Gobierno Nacional. El día viernes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, emitió un oficio dirigido al señor Gobernador donde le informaba que las comisiones que se iban a sentar la mesa o iban a reactivar la mesa de concertación establecida mediante decreto 058 estaría en Arauca el día jueves 27 de septiembre. Esa reunión se va a llevar a cabo en la Casa Fiscal de la Gobernación a partir de las 10 de la mañana pues aspirando que a esa hora ya haya llegado el vuelo donde vienen los funcionarios del Gobierno Nacional. El secretario de Gobierno Departamental aseguró que en esa reunión se revisarán los compromisos adquiridos. Allí pues estará revisándose los compromisos que se adquirieron a través de esa mesa de concertación instaurada a través del decreto mencionado y obviamente se revisarán los avances en cada uno de los puntos que contemplan la agenda y se harán los compromisos respectivos con el Gobierno Nacional. Las exigencias de las organizaciones sociales son competencia ya del Gobierno Nacional. Sí, ya con el Gobierno Departamental hubo unos acuerdos, cada uno en las áreas que ellos estaban solicitando y de acuerdo a la análisis que se hizo presupuestal, los alcances que tienen los recursos del presupuesto departamental y en este caso pues ya solamente se irán a revisar temas de índole nacional. El funcionario señaló que el bloqueo que realizaron las organizaciones sociales fue levantado en su totalidad. El bloqueo se inició el día lunes, el martes hubo la reunión con el Gobierno Departamental y con la presencia de dos funcionarios del Ministerio del Interior que llegaron al Departamento Arauca. Ese mismo martes se tomó la decisión por parte de las organizaciones sociales de desbloquear las vías pero mantenerse en asamblea permanente en los mismos puntos en cada una de las vías que estaban bloqueando. El viernes, después de la reunión nuevamente con el Gobierno Departamental y justo después de los acuerdos realizados, tomar la decisión de levantar provisionalmente el paro hasta tanto haya una reunión con el Gobierno Departamental. Entonces en este momento hay un levantamiento temporal del paro. Esperemos pues que de acuerdo a la reunión que se haga el día jueves haya unos acuerdos que permitan tomar la decisión por parte de las organizaciones sociales de definir ya el levantamiento definitivo del paro. Ahora hay que esperar que arroja la reunión del jueves entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales. ¡Gracias!